Este es un video de Cunayala, donde hicimos un viaje para allá, para la isla de San Blas, y hubo un chaval, fue como un viaje, nada más bien, vean este video y vengan la presentación de religión. ¡Suscríbete al canal! Hola, ahora les voy a hablar de las comidas. Bueno, su plato típico es el Tulemasi, el cual consiste en una especie de sopa de pescado hecha con coco, plátano y otras verduras. Aparte de su plato típico, tienen la costumbre de comer alimentos como el plátano, pescado ahumado y el sancocho. En Cunayala, o mejor dicho Gunayala como lo han puesto con su nuevo vocabulario en cual no existe la K. Bueno, usted puede disfrutar de la langosta, marisco y pescado fresco de la zona. El agua de coco y el cacao son ingredientes muy importantes en la cocina cuna. Los cunas adquirieron conocimientos sobre la cocina occidental y la unieron a su cocina tradicional. Los cunas descubrieron la cocina occidental después de la Revolución Tule. El gobierno de los Estados Unidos permitió a los cunas laborar en la zona del canal, lo que para otros panameños era prohibido. Los cunas trabajaban entre otras cosas, como los cocinaros en la zona. Aún hoy en día, en las cocinas de muchos restaurantes de las localidades, se confía en las capacidades culinarias de los cunas. Bueno, aquí en lo siguiente verán muchas imágenes de platos deliciosos que no son caros, sino al estilo panameño. En los cunas de los cunas, ¿verdad? Me怎 Cunas. Cunas de los cunas, ¿verdad? Aún Hino de los cunas mía, ¿verdad? Aún el cunas, ¿verdad? Aún la que en la zona de lasases de las cunas, ¿verdad? Aún la de lasczyna o en los cunas y son unidos. El cunas, ¿verdad? Aún en da tierra, ¿verdad? Aún la ¿Vale a ver aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.